Oye, morena Vive la vida, vive la vida Vive la vida, vive la vida Vida, vive tu vida y ser feliz Ser de tu corazón Vive la vida Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Tu vida Vive la vida Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Que se pasa el tiempo que poco a poco ya se vive la vida Mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo que poco a poco ya se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo que poco a poco ya se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo que poco a poco ya se vive la vida Mueve el cuerpo a compás Que se pasa el tiempo que poco a poco ya se va Vive tu vida, llena de color Que el dolor del alma es el de tu corazón Tu vida Llena la fe, Colón ¡Olé! Llena la fe, Colón Vive la vida Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Vive tu vida, llena de color Que el dolor del alma es el de tu corazón Tu vida